Me gusta mucho el tiempo, es mucho calor, para mí es bien para entrenar, para disfrutar del fútbol, el tiempo es todavía bien, siempre el sol, me gusta mucho la comida aquí, es muy bien y la gente también es muy caliente, con el tiempo es muy bien para mí, me gusta mucho este partido de España. No, se come muy bien aquí, estoy muy contento y es muy bien para mí comer bien, aquí se come muy bien y estoy muy contento, sí, pero para mí es muy bien, la gente aquí me da todo lo que necesita, la alimentación muy bien para trabajar bien en el campo y sí, se come muy bien y la gente está muy bien aquí conmigo y estoy muy contento. Esto es importante en el fútbol, siempre dar buenas sensaciones a los niños, porque es un más futuro del fútbol y si los niños son contentos de verme y pueden inspirar o dar sensación, muy bien sensación a él, soy muy contento. No, solo la canción cuando entra en el campo, es muy bueno y me gusta más. Aquí estamos todos, este, para cantarte tu canción, este no va a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!